Música Yo estaba en el liceo nuevo, en el liceo Pepín de Sereno y ya desde que cerré la puerta que fui a prender Motoy me presentaron dos tipos con dos pistolas ¿Qué le dijeron ellos? No, pasan el Motoy y Motoy, yo la apague y me dijo pues donde prende, yo como está directo dije por ahí prende, lo prendieron y salieron para el Madrigal ¿Eso fue entonces la libertad? En el liceo nuevo, sí Entonces, ¿a qué se dedica usted? Sereno de la Liceo Pepín ¿Qué tipo de motor es? CG 125 ¿Usted puede narrar el momento que usted vivió ahí? No, no, yo no, no solamente me dijeron pasa mi motor y no te muevas solamente ya y yo sé que están armados con dos pistolas, la entrega mi motor ¿Qué le costó esa motor a usted? No, tiene ya 15 años va a tener ya ¿Qué le pide entonces de las autoridades? No, no, a ver yo si ellos pueden hacer algo a mí si no se recuperan por ahí ¿Qué decir ante esta situación? No, no, imagínese que uno no encuentra qué hacer con esto Usted sabe, uno trabajando y los ladrones por su cuenta Usted sabe no, no, imagínese que uno hacían cómo e蛋 un territorio ¡Qué le pide entonces! Gracias.